Lo primero agradecer al secretario general de Comisiones Obreras la visita que hemos tenido, la cual sobre todo hemos hecho especial hincapié en cómo está impactando de manera positiva en el empleo esa reforma laboral y sobre todo algo que también cuando estuvimos elaborando el plan de empleo, y lo digo mirando a Chechu, nos importó mucho el tema de los jóvenes y los datos del impacto de la reforma laboral en el empleo de la juventud, pues estamos viendo cómo ha aumentado la contratación indefinida con respecto al año pasado un 350%. Como digo, un impacto muy positivo en la temporalidad de los jóvenes. Yo quiero poner en valor desde luego la labor que Comisiones Obreras está haciendo en Navarra, lo mismo que está haciendo a nivel nacional, siendo un sindicato responsable y siempre poniendo encima de la mesa propuestas, diálogo y con acuerdos, como digo, que benefician al conjunto nacional. Datos de paro registrado que ofrecen algún dato de carácter histórico, como es el hecho de que por primera vez en España hayamos superado los 20 millones de personas cotizando a la Seguridad Social y la disminución del paro que conocimos ayer, además, se dio en una situación absolutamente inédita, como que es que el 48% de los contratos suscritos en el mes de abril fueron contratos indefinidos. Es un dato histórico y es un dato del que hay que hacer un seguimiento permanente, porque si se consolida en los próximos meses, creemos que a no mucho tiempo pasar, la tasa de temporalidad en España va a dejar de ser la más alta de Europa y va a pasar a situarse en la media de Europa.